cómo están vamos con un derribe de estambul ruso uno de los preferidos míos voy a hacer pasar el rival por mi espalda por la parte superior de mi espalda le voy a aplicar la movilización preferida mi amante león vamos Get out of here. God, come on, God. Woo.